Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mi Señor. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Amoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. Ante mí, con mi alma hoy, en adoración, ante mí. y llan el sol no entiendo mi alma va y descanse mi alma va en mi llan con amén y llan el sol y llan el sol no entiendo mi alma va y descanse mi alma va y descanse mi alma va y descanse No sé mi alma, no sé, no sé, no sé La planta de sube, la planta de sube, la planta de sube. Y desde mi alma brota, mi fe de vida, la planta de sube, la planta de sube. Y desde mi alma brota, 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 mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!